Hoy os traemos uno de los casos más misteriosos de los últimos años, la muerte de la joven canadiense de ascendencia asiática Elisa Lam. Su fallecimiento parece salido de la mente de un audaz asesino, y para algunos se trata del crimen perfecto del último siglo. En enero del año 2013, Elisa Lam, una joven universitaria de 21 años, decidió emprender un viaje sola por Estados Unidos. Tenía ganas de cambiar de aires y le hacía ilusión visitar la costa oeste del país y Los Ángeles, ciudad de las estrellas. El punto de partida era San Diego, California. Cuando llegó a Los Ángeles se alojó en el antiguo Hotel Cecil, ahora llamado Stay on Main. Elisa llamaba a sus padres todas las noches para contarles cómo iba su aventura. En sus planes tenía pensado dirigirse el 31 de enero a Santa Cruz, pero sus familiares nunca recibieron noticias de si había llegado bien a su destino. Preocupados se pusieron en contacto con las autoridades, que abrieron una investigación. El personal del hotel aseguró haberla visto con vida aquel día, pero no había rastro de la joven turista. Se notificó su desaparición y pusieron carteles por toda la ciudad. No había ninguna pista. Hasta que revisando los vídeos de las cámaras de vigilancia del hotel se encontraron con algo perturbador. Era una grabación donde Elisa entraba y salía del ascensor nerviosa, pulsando los botones histéricamente y hablando sola. Parecía como si estuviese huyendo de alguien o sufriendo un brote psicótico. Y lo más extraño es que las puertas del ascensor no se cierran hasta que ella desaparece por el pasillo. El inquietante vídeo del elevador recorrió el mundo y se convirtió en viral, mostrando los escalofriantes últimos minutos de vida de Elisa Lam. Tras varias semanas de investigación, una queja de los huéspedes del hotel llevaría a los detectives hasta el paradero de la joven. El sistema de agua parecía tener problemas de presión, salía turbia y tenía mal sabor. Cuando revisaron el depósito en la azotea encontraron el cuerpo sin vida de Elisa, flotando en estado de descomposición. No había indicios de traumatismos ni de maltrato o agresión. La autopsia confirmó que no había ingerido ningún tipo de sustancia psicotrópica y que se debía de tratar de muerte accidental por ahogamiento. El agua encontrada en sus pulmones coincidía con el agua del tanque. El historial médico de Elisa reveló que era bipolar, pero eso no explicaba cómo pudo llegar allí. El acceso a la azotea era restringido, además la tapa del depósito pesaba demasiado e incluso los bomberos tuvieron que hacer un orificio para poder extraer el cadáver. Entonces, ¿cómo es posible que Elisa se introdujese en el depósito de agua? Ante el misterio del mediático caso, no tardaron en surgir teorías conspirativas y posibles explicaciones para arrojar luz sobre el suceso. El Hotel Cecil tiene una oscura historia con numerosos asesinatos y casos de suicidio macabros. El asesino en serie Richard Ramirez, el acechador nocturno, culpable de acabar con la vida de 14 mujeres en la década de los 80, estuvo viviendo en el hotel. También el asesino de Viena, Jack Unterbeger, el criminal austríaco de prostitutas, estuvo alojado en el Cecil, donde cometió varios homicidios. Otras teorías plantean la posibilidad de algo sobrenatural. La tétrica historia del hotel está rodeada de fantasmas. Son muchos los testimonios de turistas que afirman haber sido víctimas de ataques del más allá en sus habitaciones. Quizá fue un espíritu el que perpetró el asesinato, poseyendo a la joven Elisa. Algunos internautas detectaron el parecido del comportamiento de Lam con el de la película japonesa de 2002 Dark Water, del japonés Hideo Nakata. En el film, donde un espíritu maligno utiliza el agua para atacar, parece reflejada la muerte de Elisa, con elementos comunes como el episodio del ascensor y el tanque de agua. Existe una loca teoría en la red que dice que Elisa pulsa el botón del cuarto piso en primer lugar, forma en la que se inicia un ritual originario de Corea del Sur para pasar a otra dimensión. El orden a seguir es pulsar los botones cuarto, segundo, sexto, segundo, décimo y quinto. Las circunstancias que rodean su muerte son tan misteriosas que inspiró la trama de muchísimas series de televisión, como Cómo defender a un asesino y la quinta temporada de American Horror Story Hotel. En televisión, el programa español de asuntos paranormales Cuarto Milenio también trató el tema. Han pasado cinco años y a día de hoy nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió con la joven Elisa Lam, como el caso de la Dalia Negra y otros crímenes atroces de la historia, permanece sin resolver. ¿Tenéis alguna otra teoría tiktakers? ¿Conocías la historia de Elisa Lam? Manteneos alejados de los ascensores y tened cuidado donde os alojáis si vais de viaje a Los Ángeles. Antes de irnos queríamos deciros que hemos visto vuestros dibujos del reto tiktak creepy, y nos han gustado un montón. Estos son algunos de los que más nos han llamado la atención. Como lo prometido es deuda, pasamos a dejar saludos para los que participasteis, que fuisteis muchos más de los que esperábamos. Se nos ha ido de las manos, así que hemos decidido saludar a 125 al azar. Pero tranquilos que habrá más dinámicas para conseguir saludos pronto. Muchas gracias a todos por participar de verdad, no sabéis la ilusión que nos hace. Un abrazo muy fuerte para… Teddy1997, 2D, DeadFox, Alex, Gretel Escobedo, Constanza Carmona Soto, Jack Moon, Alexa Ann, Natsuki-chan, Mira-chan, Flavi, Santiago, Lick Shao, Joelito Melgar, Casey2404, Ricardo Ruiz, Ballard, Dylan Sai, Goku-sama, Estrella Nutella, Eduardo Rivera, Ladychan11, Jimmy-chan, Error.exe, Matizu, Jean-Carlis, Miss Marianita, Juvian, Puppet Regina, Fantomónica, Jesús Arcángel, Juno, Perecito, Vic, Sofi, AcostaLisandro203, Melodykawai, Sofía Mejía, PB, Sugarkun, Animated, Chanchito2345, Kaneki, Kikimaygirls, Antito, LaMumaBTSARMY, Valenti-chan, Jade Avalos Aguirre, Hinata Uchihaneko, Kuromili, Gabo, Kotura-san, Lopchi, Valen, Guider, Shigiro, Vinny Gaurin, Pusheen, MagiBTS, MatiLoveChile, Meli, ValeriaMadridPo11, Luna, Tsukismun, Hanna LA, Teomoro IT, OrianaAzulpad, ElPapuGul, LanutelitaKao, Ignacio Ahumada, Agu, Lapinsidenidi, 1-2-3 KanekiGame, NarutoDark, KonikatGonzález, Ángel Beliz, Amy Lee, Moni Álvarez, Kaen, AlexMG, TheMoney, GabrielBV, JokeSev12, MaríaFernanda721, GeorgiaBuenaDibujante, Fátima Guevara, Tekki, Alan Segundo, Nami, MariteTikTak, JavierLópez, Michu, Sanz, KarenSandria, Nao EndinovaRamponi, Max2.0, Chopia, JasonG, Renge, Lamy, EstefanUribe, EmilioQuiroga, Yuyuko, Lapislasuli, Mariana, Ángelislas, WolfGirl, DeadFox, Teddy1997, Marsan, Aries, MileGamboa, YuzoNeko, VanessaYudin, Chiaki, JavierLeon, ElizabethTakerman, 2D, PanConQueso, Joaquín Ortiz, Anishan, Patatacruz, MiMundoFerryAlex, Alexa1706, CristalLunaDeKiller, José y DomalPujarra. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!